El año 26, el de primero de enero, dieron principio a la presa la compañía de ingenieros San José de Gracia Radio presenta Identidad y Raíces de San José de Gracia. Iniciamos. Hola amigos de San José de Gracia Radio, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Identidad y Raíces de San José de Gracia. Una mirada a nuestra historia, tradiciones y costumbres. En la voz de este programa, su amigo Víctor Burgos me acompaña. Pancho López, los invitamos a acompañarnos durante la siguiente hora. Les tenemos preparado un programa donde abordaremos diferentes temas que nos dan identidad como pueblo. Como cada semana tendremos información sobre historia, cultura y tradición. Bueno, comuníquese con nosotros a través de la línea 465 101 50 y 181. Enviendos sus saluditos a través de la aplicación WhatsApp. En las redes sociales, búsquenos como San José de Gracia Radio. Mándenos sus saludos. Aquí los compartiremos. Y recordarles amigos que si tienes un evento social, te invitamos a que pases a Bodega Santo Domingo en el Centro Comercial Agropecuario, donde podrás encontrar su servicio de dulcería, además de selladoras, chiles molidos, chamoy original y de sabores. También recordarles que cuenta con su servicio de cerrajería El Pajarito. Recuerda, cuando tengas tu evento, no dudes en buscar el mejor precio en Bodega Santo Domingo. Y bueno, antes de irnos al primer corte, los invitamos a que hagan contacto con nosotros. Traemos un libro de regalo y en nuestra sección, el libro de la semana, pues les compartiré cómo se lo van a ganar. Entonces, para que estén atentos, de este libro que traigo para regalar, y vámonos pues a un primer corte. Los dejamos con la mejor música. Esto es... San José de Gracia Radio. Solo lo mejor. Y bueno, estamos de regreso en su programa de identidad y raíces de San José de Gracia. Vámonos directamente a nuestra primera sección, que se titula Sala de Lectura. Y bueno, aquí queremos compartirles, pues, información sobre amigos lectores, sobre actividades de la Sala de Lectura que se está abriendo. También sobre la página Libros Viajeros, ¿verdad? También traemos algo por ahí, profe, que traes para esta sección. Bueno, Víctor, pues yo quisiera compartirles un libro que se llama Cuentos de Sustos. Este libro yo lo he trabajado con alumnos de cuarto o quinto grado y creo que les ha parecido bastante interesante. A pesar de que el título dice Cuentos de Sustos, pues la verdad no son cuentos así muy espeluznantes, sino son cuentos incluso hasta a veces un poquito cómicos. Este libro lo voy a tener ahí en la Sala de Lectura que próximamente vamos a estar abriendo. Para aquellas personas que gusten pasar a leerlo, pues ahí podrán consultar un poquito más. Entre los cuentos que tenemos, que vienen aquí en este libro, está El Circo de las Pesadillas, Draenia, La Mancha que se comió a mi hermanito, La Muñeca sin Ojos, Esperando al Ogro, Al Arrorroró, Isela la Bruja Cibernauta, Diario de un Joven Vampiro, Mi Maestro es un Hombre Lobo, La Casa del Coco. Básicamente, Víctor, comentarles que, bueno, sobre todo el primer cuento del Circo de las Pesadillas, nos platica un poquito acerca de que un circo llega a un pueblo y que los niños, como siempre, muy contentos, acuden al circo. Y ya en el circo se dan cuenta de que eso es como una pesadilla que ellos están viviendo. Las personas que están participando, ya sean en alguna de las actividades, pues resulta que los payasos ahí son medios malones, pero la verdad nada del otro mundo, nada que te vaya a no dejar dormir, sino todo lo contrario, es algo así como muy ameno. Yo lo he dicho muchas veces que los cuentos, las leyendas y, bueno, sobre todo el tema del terror, hasta cierto punto, pues como que nos despierta esa curiosidad, ese temor, pero sí he comentado con los niños, mis niños, con algunas personas, que cuando ya es un terror, bueno, es muy dramático de las películas norteamericanas donde hay demasiada sangre, vas perdiendo la orilla de la sensibilidad a estos hechos y creo que te arroja también a fronteras que no deberían de explorarse, no, me refiero a, por ejemplo, que si alguien se acostumbra tanto a ver este tipo de cine, que, bueno, no se compara con lo que estás recomendando, pero que se acostumbra, pues, a la hora de, no sé, de matar un animalito, pues no va a sentir nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no, no, o sea, ya está tan acostumbrado que se le va a hacer, pues muy fácil, ¿verdad? Y quién no dice que esta persona pueda llegar después a cometer un crimen igual, ¿verdad? Entonces yo siempre digo, es necesario y te despierta curiosidad y fantasía y muchas cosas el leer cuentos de terror, pero ya verlo en cine y en unos niveles, pues, sí, muy alarmantes. Entonces me refiero, por ejemplo, a las películas de Hitchcock, ¿no? Que son así como muy, pues, muy realistas y sí, 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 tienen el, al filo de la butaca, ¿no? Entonces, este, pues, es como, como una opinión, ¿verdad? Ok, Víctor, y pues, amigos que nos escuchan, este, próximamente en las salas de lectura, que parece ser que está encantada, la verdad no me dan respuesta de cuándo nos van a hacer llegar a ese acervo. Yo tengo ya algún, algún material, Víctor, pero sí me gustaría que, que nos llegara ese material que estamos esperando y, pues, también hacerle la invitación a que si tienes por ahí ese libro que no te está sirviendo, que está a lo mejor equilibrando la mesa, este, o que ya está pensando en aventarlo al boiler, pues, regálenlo, compártelo con nosotros para que más gente pueda, pueda tener un acercamiento a la lectura. Por mi parte, yo ya había apartado algunos libros, no sé si recuerdas que estuviste ahí conmigo, y ya había hecho esa selección, pero, y precisamente, ahora que estuve por ahí revisando todos estos libros, que, pues, muchos no voy a alcanzar a leerlos, eh, y, este, pero les voy a recomendar en esta sección un libro que es, se llama Amor Roquero, y, y trae, es una antología de canciones, pero de grupos de Aguascalientes, este, este, y abarca del año 1992 al 1996, este compendio lo hizo Juan Manuel Muñoz con un proyecto PADMIC del Instituto Cultural, y de, este, pues, trae bastantes, bastantes canciones de, de esos grupos que te hablo de aquí de Aguascalientes, te puedo hablar de, por ejemplo, déjame irnos aquí al índice, eh, un, dice, eh, ¿quién eres tú? Corazón de Jade, te equivocaste, hechizo, nunca más, metamorfosis, y, bueno, ahí viene la, la, el grupo, ¿verdad?, por ejemplo, Dorothy, entre paréntesis, entre paréntesis, dice, libertad, me imagino que es como un subtítulo, un subnombre de esta canción, y el grupo es de Santos Inocentes, estoy como uno, como tú, producto nocivo, y, bueno, este, este libro, Amor Roquero, lo voy a regalar ahorita en la siguiente sección, les vamos a decir cómo se lo van a llevar, ¿qué más traemos para compartirles en esta sección, Probe? Pues, mira, Victoria, estoy, yo también quisiera aprovechar el espacio para comentarles, este, eh, me habías comentado que, que trataré de recomendar algún libro, ya recomendé uno, y quisiera recomendar otro, que es el libro que ahorita en este momento estoy leyendo, hace tiempo, cuando tú me invitaste a tu programa, hiciste una dinámica de, o, sí, una dinámica de, de, le llamaste la, la cadena de libros, si mal no recuerdo, a ver si no, si no la, la estoy regando, sí, sí, de lectura, este, en esa cadena tú me regalaste un libro, el libro se llamaba Sangre Azteca, bueno, se llama Sangre Azteca, todavía lo tengo por ahí, y nos habla un poquito acerca de, de la historia de nuestros antepasados, de hecho ya investigando un poquito, y tú mismo me haces el comentario de que había tres, tres libros de este escritor, relacionado con los aztecas, que es Otoño Azteca, el Azteca, y Sangre Azteca, pues déjame decirte que estoy a punto de terminar ya el, el Azteca, la verdad que este, me ha costado un poquito de trabajo, porque está más extenso que los demás, y, y por más que le, le abono, le abono, parece ser que no lo, que no lo termino, se me ocurre que está como la Biblia, que, que no se avanza, no se avanza, pero, la verdad, está muy digerible, este, pues ahora que ya lo termine de leer, si alguien gusta conocer un poquito también más de, de la, de nuestra historia, eh, bueno, así como la platica aquí este señor, que la verdad también suena muy interesante, Gary Jennings, eh, pues creo que sí nos da un amplio panorama de cómo, de cómo vivían en aquellos tiempos nuestros, nuestros antepasados, y Víctor, me gustaría que para la próxima semana lanzar un reto, me gustaría invitar al profe Uriel, bueno, pues si nos escucha, ojalá y nos esté escuchando, si no yo me encargo de, de avisarle, que, que está invitado para venir a compartirnos, he visto que a él le gusta comprar libros, le gusta leer, eh, disfruta de la lectura, comparte algunos pensamientos por sus redes sociales, me gustaría que nos acompañara aquí a nuestro programa, que nos diera su punto de vista, que nos diera su percepción, que nos compartiera algo, de lo que él ha leído, y por qué no, tratar de volver nuevamente a retomar esta cadena de lectura. Bueno, pues vamos a intentarlo, este, yo creo que nos vamos a, a un primer corte, ya, si traemos algo más, yo creo que lo podemos compartir en la, en el, en la sesión del libro de la semana. Nos vamos a un corte y regresamos, estamos en San José de Gracia Radio. Solo lo mejor. Y estamos aquí nuevamente de regreso en su programa Identidad y Raíces de San José de Gracia, y vámonos inmediatamente a la sección, el libro de la semana, el cual, eh, trata sobre los apuntes para la historia de la educación en pabellón de Arteaga, memorias de María del Carmen Carrillo Zapata. Notas de Juan Alejandro Hernández Lara. Y bueno, les voy a compartir un poco de lo que trae este libro, eh, este, siempre le comento a todos que cada, cada semana, pues, copio un pequeño párrafo, ¿verdad?, de lo que trae ahí, y este, bueno, dice así, el presente escrito no presenta, no representa una interpretación, interpretación desde la perspectiva de la sociología comprensiva de Marx Weber, sugerida, obviamente, por el título de esta presentación, ni tampoco una interpretación simbólica freudiana, gersliana o sarsiana, ay, perdón, ahí sí lo pronuncio bien, referida al escrito testimonial de la maestra Carrillo. Mi sencilla participación propone una visión simbólica del comunismo primitivo pabellonense, situado en la convivencia, el respeto al derecho ajeno y el espíritu de encuentro fraternal entre religiones, multiculturalismo y tolerancia. Fue conformando un etos social pabellonense, el cual afortunadamente no se dejó caer en la tentación del fundamentalismo religioso, ni en la intolerancia. En momentos en que conformaba las alianzas matrimoniales, se comenzaban a crear las familias comunes y de bolengo, y el psique social de los pabellonenses, se encontraba en proceso de gestión. Recuerdo que de niño, cuando me nombraban la granja Huentepec, como la granja de los protestantes, me imaginaba como un espacio contestatario, donde vivían niños y niñas misioneros norteamericanos que no eran católicos. Representaba este un lugar ignoto y hasta especial, que no congeniaba dentro de nuestra incipiente concepción del mundo, basada en la frase guerra, guerra contra Lucifer, como versaba el cántico infantil con el que nos arengaban a los soldados de Cristo en la lucha contra los enemigos de la fe. Esta infante yihad católica guerra santa provenía obviamente de las influencias sectarias de las monjas del sagrado corazón, las cuales veían a mi pueblo cernice entre la gracia y el pecado, entre el catolicismo y el protestantismo, y entre los vicios capitales especialmente entre la lujuria y la soberbia. Y bueno Víctor, les vamos a compartir también un fragmento de este libro que nos has compartido, el de apuntes para la historia de la educación en Pabellón de Arteaga. La familia y la casa hogar. En mi familia fuimos cuatro mujeres y tres hombres. Yo soy la mayor, me sigue Paula, Tomás, María Cruz, Pedro, Abel y Caritina, la menor. Paula también estuvo en la casa hogar. Cuando ella estaba ahí y su maestro tenía necesidad de salir del salón, la dejaba encargada de revisar los trabajos de sus compañeros y como algunos la molestaban por eso, ya no siguió estudiando. Después trabajó un año ayudando en la cocina de la granja Guantepec. Fue auxiliar de enfermera en el sanatorio y maternidad La Esperanza. Cuando era director, el doctor José Luis Alba Pardo y administradora la señorita Eva María Johnson. Tomás, el mayor de los hombres, ayudaba a mi padre en el campo. Después de su matrimonio, cuando las cosechas ya no eran tan buenas, se vino a vivir a Pabellón. Estuvo un tiempo en el campo experimental. Luego se fue a los Estados Unidos para ganar un poco más y poder darle estudio a sus hijos. Trabajó duro como albañil y está tramitando su pensión. Espero que un día regrese a disfrutar de un merecido descanso. María Cruz también vino a Pabellón de Arteaga. Yo vivía y trabajaba en San José de Gracia y no había camión que llegara a tiempo a la secundaria. Ella se hospedaba con una familia en Pabellón. Tomó una leche mal hervida y murió de meningitis, cerebro espinal. Así es, pues este libro, me imagino, bueno, no me imagino, trae mucha información, tanto de la religión como de la educación. Como lo dice ahí Mario Molina, que fue el que escribió la primera fracción de texto que yo les leí. Y bueno, trae notas de Juan Alejandro Hernández Lara, quien también colaboró en la elaboración de los libros de historia que hay aquí en San José sobre las comunidades de San Antonio, de los ríos y paredes. Pues ya saben amigos que estos libros pues se los podemos compartir en formato PDF, nada más, inbox a mi página en Facebook, pues pónganme ahí que desean este libro y con gusto pues se los podemos compartir. Igual de esta manera, pues aprovechando el uso de la palabra, profe, les voy a comentar que a quien nos está escuchando y que se encuentre de preferencia aquí en San José de Gracia, para que puedan disfrutar la lectura de este libro, pues este, entre a la página de San José de Gracia Radio y haga un comentario que donde nada más, en pocas palabras nos comente por qué quiere leer este libro. Les recuerdo el título, es Amor Rockero y son letras y algo de información de grupos de rock de aquí de Aguascalientes y que finalice con la frase, yo quiero leer. Se lo repito nuevamente, entrar a la página, San José de Gracia Radio, en poquitas palabras, por qué quieren leer el libro y entre comillas la frase, yo quiero leer. Está, creo que sencilla la dinámica. El primero que lo haga, pues ese es el que se va a llevar el libro. Así es, Víctor, ojalá y que algunos de nuestros, ahora sí que radioescuches, que nos estén escuchando aquí en San José de Gracia, sobre todo, pues que tengan a bien y que quieran realmente leer este libro. Suena interesante, la verdad, Víctor. Ojalá y tengamos la participación de algunos de ustedes. ¿Nos vamos a un corte? Vamos a un corte, Víctor. Recuerden, amigos, estamos en San José de Gracia Radio. Solo lo mejor. Y bueno, amigos, seguimos nuevamente aquí en su programa Identidad y Raíces de San José de Gracia. Venimos inmediatamente con la sección Efemérides Josefinas. Víctor, ¿qué nos traes por aquí en esta sección? Bueno, esta semana, ahí en el trabajo que estamos haciendo para tener al menos una efeméride por día de todo el año, ¿no? Nada más esta semana pude rescatar que el 24 de enero de 1935 se les dota provisionalmente de tierras ociosas a la población de Paredes, naciendo así el ejido que lleva este nombre, Paredes. Y bueno, quiero comentarte que esta semana, bueno, el día de ayer, no hace mucho, me tocó que me invitaran al festejo de esta enfermedad de que estamos hablando en la comunidad de Paredes, donde, pues, con, te puedo decir, con mucha participación de la comunidad, ¿verdad? Se llevó a cabo este festejo. Ellos tuvieron, déjate, comparto un poco del programa que tuvieron. A la una de la tarde, este, celebraron una misa por los ejidatarios difuntos de ahí del ejido Paredes. Y a las dos y media se llevó a cabo un evento cultural, donde se llevaron a cabo honores a la bandera, se presentó al presidio, donde había autoridades de varios ejidos invitados, desde Jesús María, la Congoja, Amarillas, el ejido San José, ¿verdad? Que es otro ejido aparte, el ejido Paredes. Bueno, las autoridades y, este, autoridades de presidencia municipal, de la CNC, y, en fin, pues, algunas otras personas ahí que estaban en el presidio. Las palabras de bienvenida las dio, en este caso, la señora Bernarda, que puedo presumirte que el ejido Paredes, de los que, de los ejidos que conozco, bueno, de los que conforman el municipio, pues, este, por primera vez tiene a una mujer como comisaria ejidal, ¿verdad?, al frente de la, de la administración. Y, bueno, ya es, me parece ser que su segundo año está ahí al frente una, una mujer, ¿verdad?, que es, es raro, ¿verdad?, que, que las actividades agrarias, ¿verdad?, pero no, no, yo creo que no es la única, ¿verdad?, que ha estado ahí en ese cargo. Bueno, al menos aquí en el municipio es la primera, ¿verdad?, pero en algunas otras partes de, de nuestra república, pues, ya han de haber estado algunas otras mujeres, y a lo mejor desde hace, ya algunos años, que les tocó participar. La, dentro del evento cultural, te comento, la, la banda de alientos de la Casa de la Cultura, pues, este, estuvo ahí con algunas participaciones, este, también estuvo la escuela primaria, la telesecundaria, y, pues, un grupo que conformaron ahí de, de la Casa de la Cultura, precisamente entonaron algunas de las canciones de Nostalgias de mi tierra, que ahorita, este, tenemos de fondo, ¿verdad?, que quiero aprovechar para que comentemos un poco, este, que les queremos compartir, pues, esa, esa música. Pues, sí, amigos, este, nos gustaría que nos hicieran sus comentarios, eh, tuvimos aquí, Víctor y yo, a bien tratar de innovar un poquito, de poner una música de fondo, de, eh, compartir acerca de la música, ahora sí que, que es de nuestro pueblo, de que relata historias de nuestro pueblo, eh, de, eh, háganos llegar sus comentarios, ¿qué les, qué les parece? Escucha bien, este, te está haciendo recordar un poquito acerca de, de tu pueblo, de, de sus tradiciones, o, de plano, las, las quitamos. Ahora sí que al cliente lo que pida. Así es, y, este, comentarte que, eh, elegido San José de Gracia, ahora en diciembre pasado tuvo su festejo, el día primero de, de, de enero, y, eh, lleva dos años que, durante el evento, se exponen las fotografías de los comisarios ejidales que ha tenido elegido, pero, bueno, eh, fue a petición mía, ahí con las autoridades, pues, que se recabaran las fotografías, porque, precisamente, elegido Paredes, tiene las fotografías de sus comisarios ejidales desde el inicio, ¿verdad? Antes que San José lo hiciera, Paredes ya tenía muchos años, no, no sé cuántos años, pero te puedo hablar de unos 15 años o más, y quien guste, pues, eh, ver esta galería de fotografías en la comunidad de Paredes, pues, se encuentra ahí en, en lo que es la, 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 el salón ejidal que ocupa, eh, provisionalmente la, la biblioteca, ¿verdad? Que, que bien, o acertadamente dirige Simón, este, joven emprendedor, ya señor, ¿verdad? Ya es, ya tiene hijos grandes, ¿verdad? Ya es abuelito, creo, ¿verdad? Pero, bueno, a pesar de, de las adversidades que, que la vida le ha, este, pues, impuesto, o le ha tocado, ¿verdad? Con, con su accidente donde perdió a más piernas, ¿verdad? Pues, él, este, es un incansable promotor cultural, ya ha estado aquí en estos micrófonos, ¿verdad? Ya lo han detenido de invitado, creo que estuvo con los compañeros de, de, este, acá desde Sanjo, y, o no recuerdo con quién más, ¿verdad? Pero, pues, Simón es un incansable promotor cultural, de, de, de deportes, y, y él fue el que me hizo la invitación, y ahí donde se encuentra él, pues, está en la, de esta galería fotográfica de, precisamente de esto que estamos hablando de, de, del, se llevó a cabo el 85 aniversario, ¿verdad? De, de la fundación de elegido Paredes. ¿Qué más podemos comentar, Jorge? Pues, pues, creo que es un momento de, de un corte, Víctor, para regresar con nuestra, sección, ahora sí que sorpresa, a ver cómo nos va con esta sección. Y, pues, estamos aquí en San José de Gracia Radio. Solo lo mejor. Y estamos nuevamente en su programa Identidad y Raíces de San José de Gracia. Y vámonos con la siguiente sección, en la cual, este, son las anécdotas josefinas, en la cual, en esta ocasión, este, vamos a presentar una entrevista que se hizo hace algún tiempo a la señora Narcisa Castorena González, mejor conocida como Doña Chicha. Así es, profe. En el año, bueno, en los años, no, no fue un año, fue un trabajo de varios años. Entonces, aproximadamente, en 1999, 2000, 2001, el Instituto Cultural se dio la tarea de llevar un programa de historia oral en todos los municipios de nuestro estado. Y, pues, se recopiló muchísima, este, información grabada de entrevistas a muchas personas. Y, afortunadamente, bueno, me hicieron a mí el obsequio de un CD donde vienen, pues, no sé cuántas horas, son muchísimas horas, no sé, más de, más de 100 horas de entrevistas. Y me di a la tarea de revisar las que eran, o que se llevaron a cabo aquí en San José. Vienen varios, varias entrevistas, pero, sobre todo, programas donde Carlos Reyes Agún y, este, Jorge Campos, algunos ubicarán a Jorge Campos en, con Mari Carmen Romo, los sábados, tienen un programa acá, acá entre nos, se llama, creo, el programa, y, este, ellos, pues, hicieron este trabajo, estas entrevistas. Y vamos a compartirles un poco de, de la entrevista a doña Narcisa Castorena, ¿verdad?, de la forma más, este, respetuosa, queremos recordar, y, y nos va a compartir algunos datos interesantes en esta entrevista. Y, yo creo que vamos a dividirla en varias, eh, fracciones, varias secciones, porque la entrevista dura casi una hora, entonces, el día de hoy nada más vamos a escuchar un poco, y yo creo que vamos a estarles compartiendo, durante algunos fines de semana, esta, lo que, yo considero, pues, lo, lo, lo más, eh, importante, o, no sé, compartirles todo, pues, sí, sí sería un poco largo, ¿verdad?, pero, pues, vamos a pedirle a, aquí a nuestro ingeniero que nos ponga, eh, un audio, eh, una parte del, del audio, eh, va a poner una pista ahí para hacer una pausa, luego un, un segundo audio, y al final vamos a, a comentar un poco de lo que, aquí, nos va a platicar doña Narcisa. Nos vamos. Pues. La vi que venía bien ligera. Sí, Dios le da licencia. Ojalá, que Dios me oiga. Nuestro señor es tan maravilloso. ¿Qué le pedimos, señor? Pues sí. ¿Qué le pedimos, señor Padre? Todo agarramos. Oiga, ¿dónde nació? En San José de Gracia, viejito. Ah, ya nació en San José de Gracia. Sí. ¿A los cuántos años la sacaron de allá? A los seis años. ¿Todavía se acuerda de algo? Sí. Oiga, pero antes de que lleguemos a todo eso, este, ¿su mamá cómo se llamaba? Juana González Quiroz. ¿Y su papá? Mi papá Antonio Castorena González. ¿De allí también de San José? De allí también. Somos originarios de ellos, somos de ellos. ¿Cómo se vestía su mamá? Mi mamá, pues, más o menos como yo. Sigo la misma tradición. Pero yo me refiero a cuando vivían allá en el pueblo viejo. Cuando vivían allá en el pueblo viejo. ¿Y usted se acuerde? Sí. No, pues normal. Normal vestida. ¿Qué era normal? Pues, falda. ¿Falda cómo? Falda, pues, ancha. Muy ancha. ¿Hasta dónde? Pues, a media pierna. A media pierna. ¿Y zapatos? Botas. ¿Botas? ¿Cómo eran las botas? Pues, eran, pues, de cintas para arriba, así. Mire, abajo de la falda, ¿qué usaban? Pues, usaban fondo, fondo ancho, como crinolinas. Ajá. De ese tipo, así. ¿La tela cómo era de la falda? La falda, de, ah, pues, la falda era, pues, de diferentes faldas tenían. Pero, estampadas o lisas. Lisas. ¿O tenían listones? O de lisas. Ah, usaban canutillo. ¿Canutillo? ¿O popotillo? Popotillo. Ajá. Por más que le decían que es canutillo. Canutillo. Ajá. Cinta de popotillo. Sí. ¿Tenía holán la falda o era así nomás lisa? Sí, tenía holán. Ajá. Y, pero los holanes, bueno, las que usaban para los domingos, mi hija. Ah, era para los domingos. Sí, era para los domingos. Para cuando iban a misa, iban a... ¿De qué colores era? ¿No se acuerdan? Pues, mire, mi mamá tenía tres faldas especiales para ir a misa. Tenía un azul rey con canutillo azul rey. Tenía una limonada y tenía una blanca. ¿Y tenía color? También lo mismo. ¿Del mismo color? Con adornos, así con canutillos que le dicen. Ajá. Como decir, hola, la chakira. Ajá. Ajá, mire. Sí, son de... ¿Y las blusas cómo eran? Pues, las blusas las usaban así como, así, como, con un incociente, con una abiertita aquí. ¿Por fuera las blusas? Por fuera. ¿No eran fajadas? No. Con blusas así por fuera, con unas... Abiertitas. Con unas abiertitas y luego hacían unas, como, ¿cómo se dice esto? Como, pues, especies de jaretitas de los niños. Ajá. Con motitas así para que no se salieran de los ojillos. Ya no se hacían así. ¿Sí? Bien. ¿Y de arriba cómo eran? Pues, de arriba... De cuello alto, de cuello redondo. De cuello alto, así. Ajá. ¿Se abrochaban adelante o atrás? Se abrochaban adelante. Ajá. Pues, eran así, esponjaditas y de acá, angostas. Ajá. ¿Y estaban abornados? Sí, pues, a veces sí, a veces, pues, uno de chiquito, así, no, un poco se fija en eso. Oiga, ¿y cómo se feinaba su mamá? Mi mamá, pues, era de pelo con un mordín, pero no es que yo lo traigo, me echó, ella lo traía larguito. ¿Usaba trenzas? Sí, de pelo, sí. ¿Y cómo se las trenzaba? Pues... ¿Nomás así de frente? ¿No se las recogía? No, de frente. ¿Y usaba adornos en la cabeza? No. ¿Ni peinetas, ni...? ¿Pero las otras mujeres de allá sí usaban peinetas? Pues, algunas. Algunas sí. ¿Y usaban trenzas? Usaban chongos así. Ah, chongos. Con un peinetón aquí, estilo doña José. Ah, ¿y después? Oiga, ¿y su papá cómo vestía? Mi papá, pues, usaba para... andaba, como andaba de curro, ¿verdad? Ah, de curro. Ah, cuando andaba de curro. O sea, ahorita me platicó de la ropa de su mamá cuando andaba de curro, a que iba a misa. Sí, sí, sí. ¿Y su papá cuando andaba de curro? Mi papá cuando andaba de curro, pues, pantalón de casimir y chalequito. Oiga, entonces su papá era de dinero. Pues, no, no tenía dinero, pero tenía ganado, ¿sabes? Yo no me acuerdo. Entonces, ¿era pantalón de casimir? Sí. ¿Y chaleco? Chaleco. ¿Y camisa blanca? Camisa blanca. ¿Sombrero? Sombrero ancho, eso sí. Ancho. ¿Alto de la copa o cortito? No, cortito, sí. Oiga, ahí... Charritos, ¿qué les decía? Sí, ¿y zapatos? Pues, zapatos normales, sí. ¿Zapatos guarachinos? No. ¿Para salir? No, para salir. Oiga, ¿y su mamá de diario cómo andaba vestida? Pues, de diario casi igual, no más que corriente las telas. Ajá. ¿Y su papá? Mi papá, pues, su pantalón de pechera. Ya usaban... ¿Ya en el pueblo viejo? En el pueblo viejo, pechera. Y unos guaraches con unos abajo, unos clavos que les decía yo, ay papá, ¿para qué pones eso que no ves que no puedes caminar con garbancillos abajo? Guaraches, guaraches. Ajá. Y eso. ¿Sombrero? Sombrero igual. Ancho. ¿No usaban pechera ni faça? No, mi papá no usó eso. Mi abuelito sí, mis abuelitos sí usaban eso. ¿Cómo vestía su abuelito? Mi abuelito, yo lo conocí con pechera, con pantalón de pechera. No, me refiero, calzón y camisa de manta. No. ¿No? No. Y me refiero a pecheras de piel que se ponían para trabajo. No. ¿No? No. ¿No se acuerda? Mis abuelitos... ¿Y su abuelita? Mi abuelita, pues, era... ¿Qué usaban? Mi abuelita era más cura. Ah, bien. Pues, casi igual los de mi mamá. ¿Qué era el chomite? El chomite, pues, era un... Una falda roja. Sí. Con entresatados verdes. Ajá. Y luego, este, también, eso sí, también las viejitas esas usaban unas águilas aquí. De... ¿Cómo le dicen? ¿No? Shakira. De lentejuela. De lentejuela. Hay que hablar un poco de lo que vende el campo. Y bueno, estamos de regreso en su programa de identidad y raíces, ya casi, casi en la recta final. Y bueno, vamos a comentar un poco de los audios que les compartimos ahí de Doña Narcisa Castorena González, como de esas profes, mejor conocida como Doña Chicha. Yo la recuerdo, déjame, te adelanto. Cuando, de niño, íbamos ahí a la plaza, o vivíamos nosotros ahí, muy cerca de la iglesia, ahí es donde fue la casa de mi bisabuela. Y enfrente, exactamente enfrente de la esquina, se pone ahí con su cartilla, con su caso, a vender camote. ¿Tú qué me platicas de ella? Mira, Víctor, este... Yo de ella, la verdad, la recuerdo mucho. Este, mi papá, pues era su sobrino, y nos acostumbró mucho a nosotros saludarle como nuestra tía Chicha. Vamos con la tía Chicha, y de hecho, para cada Semana Santa, tú sabes que ahí en mi casa está el Señor de la Caridad. Este, mi papá le encargaba alcatraces. Entonces, supongo que los traía de acá, de por el rumbo de la barranca, no sé si tenían como plantío de ellos de alcatraces. Y sí recuerdo que ella nos llevaba los alcatraces blancos para hacer los ramos de flores ahí, pues ahora sí que al Cristo, ¿verdad? Y te digo, es así el modo en que yo la recuerdo. Bueno, comentarte un poquito, Víctor, de estos audios que acabamos de escuchar. Este, pues a mí realmente me llamaba la atención de cómo describe las vestimentas de las personas del pueblo viejo. Ella dice que a los seis años se salió del pueblo viejo de San José, y pues ahora sí que, bueno, yo trato de imaginarme, este, de tratar de, ahora sí que navegar en el tiempo, sin el DeLorean, pero, este, imaginarme a esas personas que, por ejemplo, describe, no recuerdo si a su papá o a su abuelo con el sombrero ancho. Ahora para el 20 de noviembre me tocó dirigir el programa ahí en mi escuela. Y dije, ah, pues, ¿qué voy a hacer, no? Pues ya conseguí un sarape y ahí en la casa está el sombrero de mi papá Tacho, que era el, ahora sí que como el abuelastro de mi papá. Y el sombrero de ese tipo, el sombrero ancho como tipo de la revolución. Y pues ahí voy. Y, no, pues hasta eso creo que me fue bien. Pero recordar esas pecheras, ese tipo de ropa, pues, creo que es algo muy interesante, Víctor. Y comentarte las preguntas que hace ahí Jorge Campos tan acertadas, ¿verdad? O sea, él traía un objetivo de qué era lo que quería que Doña Chisa le contara. Pero tenía esto y le da los detalles, ¿no? Y cómo era la manga y el encaje y así le va preguntando, le va descarbando para que ella recordara, ¿verdad? Porque muchas de las veces, pues, uno está a lo mejor platicando y no recuerdas los detalles. Pero si alguien te va induciendo y te va llevando y te regresa en el tiempo, pues, sí, como dices, te va sacando esos detalles, ¿no? Le decía, oye, pero calzón de manta, ¿no? Le dice, le dice, oye, este, usted, sí, no, ella como que va, va, este, tratando de recordar. Más adelante, bueno, el próximo fin de semana les comentaré que parte de estos audios, ¿para qué sirvieron, verdad? Ya ahorita, este, lo voy a dejar para no adelantarles tanto, ¿verdad? Pero, este, así es como nos van llevando a ellos en esta entrevista y ya les estaremos compartiendo un poco más de lo que ellos platicaron. Así es, Víctor, y bueno, ahorita que lo comentas, recuerdo que también menciona, no, él sí vestía más curro. Más curro. Más curro, o sea, bueno, te digo, trato de imaginarlo y digo, ah, qué padres tiempos debieron de haber sido aquellos, la verdad. Y pues, Víctor, creo que ha llegado el momento de despedirnos, no sé si traigas por ahí algún saludo. Bueno, pues sí, los, los, los de siempre que nos escuchan, verdad, y que, bueno, les agradezco, verdad, que llego a las playas y, estábamos escuchando, verdad, este, ahí en las playas, este, en los locales, en las palapas. Y agradecerles a mi esposa, a mis hijos que están por ahí también al pendiente, verdad, que siempre están ahí con los saludos, verdad, que les mandemos a las playas. Y también a toda la gente que nos escucha en la Unión Americana, verdad, que en los diferentes lugares, pues, agradecerles que estén acompañándonos y que, ojalá y con este programa, pues, los podamos llevar un poco a lo que es, esos recuerdos, esos tiempos de nuestro San José, gracias. Yo quiero mandarle un saludo muy especial a mi familia, a mis hermanos, a mis primos, tíos y a todas las personas que nos escuchan, y especialmente a mi esposa, comentarte que tienes que crear tu página de Facebook para que puedas ganarte el libro. A mis hijas, también les mando un saludo muy especial. Y, pues, Víctor, recordarles que si tienen su evento social, recuerden acudir a Bodega Santo Domingo, donde encontrarás todo para sus fiestas con servicio de dulcería, además de selladoras, chiles molidos, chamoy original y de sabores. También recordarles que cuenta con su servicio de cerrajería El Pajarito. Y, bueno, la reestructura que hubo de programas, pues, ya nos los vamos a dejar con César, que era una costumbre de dejarlas con nuestra directora. Ahora viene la segunda temporada de este programa de las chicas. Y, bueno, a nombre de nuestro programa de identidad y raíz, les agradecemos su atención en la dirección de San José de Gracia Radio, César Rodríguez, para la realización de este programa, la producción, la edición y controles técnicos. Te esperamos en la próxima emisión de Identidad y Raíces de San José de Gracia. En el año 26, el de primero de enero, dieron principio a la presa, la compañía de ingenieros. ¿Qué dicen, Lupita? ¿Te quedas o te vas? Pues yo no me quedo, yo me voy con tu mano.